¿A qué viene esa mirada? Que unas veces pareces de hielo. Y otras veces hasta atisbo compasión en ti. Me desconciertas. Lógico, no nos conocemos. Ni pareces tener ganas de conocerme mejor. ¿Por qué te casaste conmigo? ¿Te he preguntado yo por qué casaste conmigo? No. Pues déjalo estar. Seré la señora de los mantiales y una madre para Beatriz. ¿Para eso me quieres? Una niñera te habría salido más barata. Cuando casé contigo, los padres de Beatriz no habían muerto. Tienes razón. Pero aciertas en algo. Quiero que consideres a Beatriz como a una hija. Ya que no tendré más hijos, ¿verdad? No me gusta repetir temas. Que pases buena tarde. Lo intentaré. Buscaré el consuelo de la gente de este pueblo que parece de lo más entrañable. ¿Cómo diablo sabes tú eso si ni siquiera has bajado al pueblo? El cura vino a visitarme y se ofreció a presentarme a algunas señoras del lugar. Me tomo todo del tres al cuarto. La gente de este pueblo no se merece ni el aire que respira. La dueña de la casa no vino a presentarme sus respetos. Francisca Montenegro. Así se llama. ¿Oso esa mujer venir a mi casa? Oso esa mujer. Oso quem fue muerte. Que pases bien. Vamos. 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 ¡Gracias!